... Una gran jornada, la verdad que haya en esta ciudad que es la capital de la provincia de Buenos Aires un montón de jóvenes de todo el país, primero que es un gran orgullo como capital de los bonaerenses y segundo como platenses, y la verdad tomar de este gran encuentro el compromiso que tienen los jóvenes el compromiso que tienen los que no son tan jóvenes también, que seguramente traen mucha más experiencia pero de mucha gente que se involucra voluntariamente a esto que hemos sabido llamar y bien llamado el cambio y esto de mirar el futuro, de no perder las esperanzas, de seguir explorando y encontrando muchos valores que hemos perdido como sociedad, como país y creo que este es el camino, que nos pueda encontrar hoy un día todos juntos la coalición cívica, la gente de la UCR, la gente del PRO, la gente del Partido FE estar todos en este lugar, todos trabajando en conjunto sin mezquindades, sin egoísmos y pensando en cómo le mejoramos día a día la vida a la gente y creo que esa es la clave que la política en estos últimos tiempos ha tomado es la clave de pensar en la gente y de trabajar por la gente porque nosotros estamos en estos lugares por un tiempo pero ese tiempo es clave para dejar al menos los primeros pasos de una transformación que seguramente no se logre ni en dos, ni en tres, ni en cuatro años pero que todos los que vengan, todos los que vengan, los presidentes, los gobernadores, los intendentes continúen este camino de transformación y volver a recuperar el brillo como país, como provincia y como ciudad Por otro lado, ¿qué piensa de la movilización en Villa Elisa ayer? ¿Piensa pedir refuerzos? Ahí estamos hablando con el comisario de Villa Elisa, con la Secretaría de Seguridad del Municipio con la Federal, hemos conformado una mesa de trabajo en conjunto ya hace más de un mes y medio o dos y vamos a reposar el patrullaje, el lunes presentamos 60 bici policías nuevos la semana que viene 80 motos 0 kilómetros nuevos, más 7 camionetas 0 kilómetros y la verdad contarles que en estos primeros 500 días de gobierno hemos incorporado más de 100 móviles 0 kilómetros, lo que significa casi 2 móviles por semana y sabemos que siempre falta, sabemos que hay que seguir trabajando pero contarles que estamos concentrados y nos hacemos cargo de la problemática y estamos cerca de la gente, la escuchamos, podemos trabajar en conjunto con la gente hacia el camino